Maestro Patrista, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Es que, bueno, la decisión dentro de la cárcel, ¿me dice? No, en su vida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar? La decisión más difícil a veces es cuando sabes que hay un riesgo por delante de lo que quieres hacer. Pues eso a veces te dificulta. Pero yo también he leído por ahí unas cositas que dice por ahí que hay que arriesgar a veces hasta para llegar a ganar. Si no se arriesga, pues no se puede. Un ejemplo, lo que quiero comentarte. Yo, mi insistencia es siempre por la justicia, porque de todo lo que trae mi asunto. Entonces, las decisiones que tomo a veces son duras. Un ejemplo, cuando me mando una whatsapp, porque es mi libertad. Era una decisión de que era dura para mí. Pero que también está en mi libertad y desde allá yo es que no puede ser. Y eso es lo que más me cuesta a veces. Pero no es imposible.